Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué podemos hacer para vencer al cáncer? Esta es la frase que yo pensé que podía ser interesante para empezar este debate, aunque realmente, bueno, este debate, este monólogo, aunque realmente cuando me puse a reflexionar sobre ello dije, no, esta no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué vais a hacer vosotros como generación? ¿Qué vais a hacer vosotros a título individual para ayudar a vencer al cáncer? La introducción ha sido muy elocuente, porque el cáncer es una palabra que da miedo, el poder de las palabras, qué importante es. Los científicos, los médicos, los que nos dedicamos a esto, decimos, ¿por qué el cáncer es una palabra que da miedo? Si en nuestro entorno, si en España, se curan más del 50% de los pacientes con cáncer, más del 60% de las mujeres que tienen cáncer. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vemos que la palabra cáncer tiene cuatro acepciones. La cuarta acepción es proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos. Y pone un ejemplo, la droga es el cáncer de nuestra sociedad. ¿Qué daño hacen las palabras fuera de ese entorno? Bueno, nosotros queremos, recomendamos siempre que se quite esta acepción. Las palabras son importantes, tienen mucho poder, ayudan a vencer el cáncer. Muchas veces nos encontramos con personas que ante determinados síntomas tienen tanto miedo a tener cáncer, porque no se plantean que más del 50% se curan o más del 60% es una mujer. Tienen tanto miedo porque asociamos cáncer a algo malo o algo muy malo, que realmente no consultan. Por lo tanto, ser rigurosos en el empleo de la palabra, ponerla solamente en su contexto, ya nos ayuda a trabajar para vencer el cáncer. ¿Qué quiero decir con ello? Que desde muchas perspectivas profesionales muy diferentes, se puede ayudar a combatir, a vencer, a luchar contra el cáncer. Y ese es el primero de mis mensajes. Vosotros podéis elegir ser periodistas, escritores, músicos, poetas, actores. Tenéis algo que aportar en la lucha contra el cáncer. A los periodistas les pedimos rigor, les pedimos que no, con esa buena intención muchas veces de transmitir esperanzas, se den noticias desenfocadas, que en realidad lo que hacen a los pacientes es crearles unas expectativas que no son reales, que luego la caída es mucho más dura cuando consultan y dicen no, esto no es como está puesto. Por lo tanto, desde una perspectiva que uno inicialmente no pensaría que está relacionado con el cáncer, claro que se está relacionado con el cáncer. Necesitamos abogados comprometidos. Hay mucha inequidad en el acceso al cáncer, en el conjunto global, del acceso a fármacos, a tecnología, pero es que eso no es solamente si comparamos el primer mundo con el resto de los mundos, es que eso pasa dentro de Europa, pasa dentro de España, pasa dentro de una misma comunidad autónoma, hay zonas grises en las leyes, hay transposición de leyes europeas que hay que hacer, desde ahí bien se puede ayudar a combatir el cáncer. Necesitamos economistas, economistas de la salud, que nos digan bien cuál es el valor de un fármaco, no el precio, no el coste, cómo lo medimos, tiene que tener el mismo precio un medicamento en un país que en otro, eso va a hacer que haya más pacientes o menos que accedan al tratamiento, por lo tanto necesitamos la perspectiva de los economistas, o podéis dedicaros a la economía y estar ayudando a mejorar el cáncer. Por supuesto necesitamos ingenieros, tú vas a Harvard, en los laboratorios, en los hospitales, en la planta aquí se atienden pacientes, y en la de arriba el laboratorio está lleno de ingenieros, por lo tanto necesitamos esto. Y por supuesto necesitamos todos los que os gusten las profesiones sanitarias. Tenemos psicólogos, es fácil entender la posición de un psicólogo en un paciente con cáncer, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, en los hospitales hay consultas de los farmacéuticos también, porque cada vez estamos más medicados, cáncer es una enfermedad del envejecimiento, los pacientes con cáncer cada vez son más crónicos, pero conviven con su diabetes, hipertensión, etc., toman un montón de medicamentos, interacciones, hay mucha función. Y luego llegamos a los médicos, muchísimos médicos atienden a pacientes con cáncer, si vais a elegir medicina, da igual a la que os dediquéis, os vais a dedicar en parte al cáncer. ¿Y qué hace un oncólogo médico? ¿Qué es mi profesión? Pues primero estudia medicina, son seis años, después especializa, actualmente son cinco años de especialidad, y luego entra a trabajar generalmente en un entorno hospitalario, que es donde están los oncólogos. Hacemos asistencia, es decir, tratamos con pacientes, hacemos investigación, también hacemos docencia. La mayoría de hospitales donde hay oncología son hospitales universitarios, pero nos tenemos que especializar, el conocimiento es tan vasto que ahora a nadie se nos ocurre dedicarnos a todos los tumores. Yo me dedico a los tumores torácicos, fundamentalmente al cáncer de pulmón, y si a mí alguien me pregunta, oye, ¿qué opinas de esta persona que tiene un cáncer de próstata, un cáncer de mama? Le voy a contestar ciertas generalidades, obviamente tengo más conocimiento que la media, pero le voy a decir, espérate, vamos a buscar un experto en esto. Por lo tanto, si os interesa este ámbito, lo que tenéis que visualizar es una carrera larga, en el sentido de compromiso, antes se ha dicho, es una carrera evidentemente medicina que se estudia, que es exigente, pero nosotros trabajamos en entornos multidisciplinares. Todas las decisiones de los pacientes se toman en conjunto con la opinión del cirujano, con la opinión, opina el radiólogo, el patólogo, un montón de especialistas que tienen que añadir. Por lo tanto, es un continuo de aprendizaje entre nosotros. Es una profesión exigente, como lo son todas. Si me preguntáis qué cualidades hacen falta para ser un oncólogo médico, yo diría que casi para cualquier otra profesión necesitáis tener pasión en lo que hacéis. Esto se ha comentado antes, compromiso. Y desde luego, olvidaros de que el estudio es un periodo de vuestra época determinada. Pero ahí va unida también la recompensa. Para mí, oncología médica es la profesión más bonita, porque tienes desde la investigación más puntera y hasta la cercanía con el paciente en las situaciones más complicadas. Entonces, ¿qué recompensa tiene un oncólogo médico? Pues tiene la recompensa del día a día con el paciente. No os podéis imaginar cuando tienes un paciente delante que te dice, tengo este problema, y tú piensas, yo puedo ayudarle porque tengo los conocimientos. Los oncólogos médicos normalmente somos como los directores de orquesta y somos los principales responsables de los tratamientos intravenosos, orales, que sustentan, digamos, el tratamiento del cáncer. Entonces, tú puedes decir, yo puedo ayudarle porque tengo el conocimiento y tengo las herramientas, o puedo comparar con mis compañeros, discutir el caso en un comité científico y darle que otro compañero mío le dé una solución. Cuando ese paciente vuelve a venir a la consulta y eso ha funcionado, eso es una recompensa increíble. ¿Qué pasa en toda la medicina? No solamente en el ámbito de la oncología. También hay una recompensa intelectual. Yo hice la carrera, acabé en el año 86, luego hice la formación en el hospital La Paz y acabé en el 90, entonces ser oncólogo eran solo cuatro años de formación, ahora son cinco, y luego ya me cambié de hospital. Yo no necesito echar la aboista tras tantos años para ver cuánto han cambiado las cosas, todo lo que tengo nuevo. Es que con que eche la vista tras dos años, tengo, si antes a un paciente le podía decir A, B y C, ahora mismo le puedo decir, puedo hablar con él de opciones A, B, C, D, E, F, las que sean. Es decir, el conocimiento científico avanza a una velocidad tremenda y eso es realmente muy gratificante. Por lo tanto, desde el punto de vista intelectual, de reto, de conocimiento, de avance, realmente es una profesión extraordinaria. Y luego también tiene una dimensión espiritual. No hablo de religión, hablo de espiritualidad. No os podéis imaginar la recompensa que es tener la oportunidad de compartir con pacientes, aprender de dignidad, de valores, de prioridad, de coraje, de valentía, de solidaridad. Realmente muchas veces los pacientes se enfrentan a situaciones tremendas, a esta desde el primer impacto, hasta es verdad que nos encontramos y tenemos mucha relación con pacientes en la época final de su vida, pero eso enriquece también muchísimo, te aporta muchísimo, sobre todo humildad, y te ayuda a tener los pies en la tierra. Por lo tanto, yo creo que es una visión bastante completa de que realmente es una especialidad dentro del ámbito de la medicina muy completa. Ya estoy acabando, pero creo importante compartir un mensaje. El mensaje de la igualdad. Vosotros habéis sido educados en la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y creo que muchos estáis convencidas, entre ellos mis hijos, tengo un varón y una mujer, que habéis conseguido la igualdad. No os lo creáis de verdad. Por ejemplo, medicina es una profesión hoy en día muy feminizada en el contexto de que en la mayoría de las facultades hay más mujeres que hombres, pero sin embargo, a lo largo del desarrollo profesional no es cierto que haya las mismas oportunidades todavía entre hombres y mujeres. Y yo creo que ese es un compromiso que tenéis que hacer, tanto hombres como mujeres, porque realmente si no estamos perdiendo mucho talento, que no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, mis últimas palabras es recordaros que no sé si sabéis que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a padecer un cáncer a lo largo de su vida. Por lo tanto, yo lo que os digo es que da igual a lo que os dediquéis en vuestra vida, podéis hacer algo para ayudar a combatir el cáncer. Gracias.